Amor, lugar y confianza, dame esa gopa, corre tu piel, ven y bésame en la cara, ven y bésame en la cara. En tu raro, en el cuello, bésame por todo aquello, hasta que apague tu piel. En la mano llena, se lo bésame, que yo te quiero, que soy tuya, bésame. No doy nada sin tus besos, me dan y corte tus dedos, como el mío, bésame. En tu raro, en el cuello, en la mano llena, bésame por todo el cuerpo, hasta que apague tu piel. Hasta que apague tu piel. ¡Hola! ¡Bravo! ¡Aplausos! No soy nada, chico y mejos me derrito entre tus dedos Amor mío, bésame En los labios y en los sueños En la mano sin roncelo Pésame por todo el cuerpo Hasta que apague el mité Hasta que apague el mité ¡Está comenzando! ¡Está comenzando!